de la humanidad por la UNESCO y el Museo de Arte Popular ha decidido por cuarta ocasión celebrar los ricos platillos de nuestro país con una muestra gastronómica acompañada de los mejores chefs de México y así recaudar fondos para el museo Sonia Santos directora del Museo de Arte Popular nos platica sobre la muestra a la cual llaman grandes artesanos estamos muy contentas de realizar por cuarta ocasión el evento que titulamos grandes maestros de la gastronomía porque nuestros chefs nuestras cocineras son verdaderos artistas de la gastronomía en México tan rica tan vasta tan variada sobre todo ¿Y por qué hacerlo aquí en el map Sonia? Bueno nosotros somos el patronato del Museo de Arte Popular somos voluntarias y lo que hacemos son eventos que tengan que ver con rescatar difundir exhibir el arte y la cultura de México y en esta ocasión decidimos hacerlo a través de la gastronomía que es tan importante para para México y recaudar fondos para nuestro museo Susana Palazuelos, su hijo Eduardo, Elena Reigadas, Abel Hernández, Maricú Ortiz entre otros chefs de renombre fueron los encargados de enamorar los paladares de los asistentes que se reunieron para apoyar la gastronomía mexicana y al Museo de Arte Popular algunos de los platillos fueron mesa guerrerense, pastelería danesa, taquitos de chapulín con guacamole y short rib braseado con amarillito con imágenes de Francisco Javier Álvarez informó Leticia Casarín Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes vídeos